Y no es menos grave lo que tengo que contarle, señora, señor. Ocurrió en Hernandarias, un hombre en total estado etílico y armado con un machete, intentó herir a integrantes de su familia. Al no conseguir esto, prácticamente le cortó la pata a un perro, a la mascota que estaba en la casa. Todo quedó grabado en imágenes de un teléfono celular. ¡Gracias! Violento hombre identificado como Cristian Bogarín, de 27 años, llegó hasta la vivienda de su expareja ubicada en el barrio Nueva Esperanza de Hernandarias, con un machete en mano y en estado de ebriedad, amenazando a todos los presentes. Luego hirió a la mascota de un machetazo en una de sus patas. Él mismo fue perseguido por la policía, quienes lograron su aprehensión. Resultó víctima su expareja, el hombre, Natalia Villagua, de 18 años de edad, domiciliada en el barrio Nueva Esperanza. Así también el supuesto autor hirió con machete a un animal canino, perro, cuya raza se desconoce en la parte de las piernas. ¿El hombre en estado de ebriedad irrumpió la vivienda amenazando a la víctima? Sí, así mismo él hoy aprendido irrumpió el domicilio de su expareja con arma blanca machete y ahí agredió físicamente a su expareja y así también al animal canino. Ya en la sede policial, el sindicado manifestó que solo se defendió del animal y que irrumpió en la residencia para reclamar el maltrato que sufre su hija. ¿Pero dónde es Cagurela y Abopea ya? No, acá hubo la lejos, con apoyo se mandó a Pan. Yo vení a buscar la cuña. ¿Le hago un piso? No, va a vestir. ¿Le reclamas o algo? Se ha reclamado, yo decía, ahí se mandó alquiler y yo ir a jugar. Vecinos del lugar grabaron el momento cuando el indefenso animal fue herido por el descontrolado agresor. El detenido permanece recluido en la dirección policial, a disposición del Ministerio Público de Hernandarias. ¡Gracias!